Hay que adaptarse y hay que acostumbrarse. Ojalá que después del partido solamente tengamos que hablar del juego. Sebastián Becacese habló en conferencia de prensa sobre el arbitraje y sobre su partido contra Boca por Copa Libertadores el día miércoles. Sabemos que no somos candidatos, pero el sueño no lo quita nadie. Sabemos que venimos de sacar a un candidato, ahora queremos intentar sacar al otro candidato. Y bueno, eso es lo que nosotros nos proponemos. Tratar de jugar con el corazón, sabiendo que es una llave de 180 minutos, que puede haber incidencia en el juego que no nos tienen que sacar de foco. Es parte del juego justamente sobrellevar algún tipo de adversidad, algún tipo de injusticia, algún tipo de fallo. Y bueno, hay que adaptarse y hay que acostumbrarse. Ojalá que después del partido solamente tengamos que hablar del juego. De lo que tiene que ver con el juego puro. Lo otro evidentemente nosotros no lo podemos gobernar ni manejar y solamente hay que trabajar en relación a lo que podemos tener algún tipo de incidencia. Y eso tiene que ver con un plan y con una actitud notable de los jugadores que vienen mostrando desde que empezamos. Y el foco está puesto ahí.